¿Cuántas veces escondido entre las sombras yo lloré con mi recuerdo? Hoy triste voy caminando por esos caminos que para mí son como una tumba. En las faldas de aquel cerro que está verde hay una cruz de mar lejera. En las faldas de aquel cerro que está verde hay una cruz de mar lejera. Ella sabe las angustias que hay en mi alma desde el momento que te fuiste de mi lado. ¿Cuántas veces escondido entre las sombras yo lloré con mi recuerdo? ¿Cuántas veces escondido entre las sombras yo lloré con mis recuerdos? Días buenos con amigos y parientes, días malos con pobreza y abandono. Días buenos con amigos y parientes, días malos con agonías eternas. Flores marchitas, corazón ya no sufras, rosas ya muertas, corazón ya no llores. Flores marchitas, corazón ya no sufras, rosas ya muertas, corazón ya no llores. Flores marchitas, corazón ya no llores. Flores marchitas, corazón ya no llores. Flores marchitas, corazón ya no llores. ¡Vamos Jacinto Rojas y Elsa Jimón! ¡Gracias!